Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en Alcorcón Dale chiqui chiqui a esa morenita Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo bailan Mariano, mi amor ya lo sabe Lo bailan los brothers, lo bailan mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el crusaito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el robocop Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy y también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre espuma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice ¿Por qué no se calla? En el delatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el monto se va a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el crusaito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el robocop Uno, el breaking dance Dos, el crusaito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el robocop Perrea, perrea Cuatro Cuatro